Hola, bienvenidos al sorteo 5960, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 28 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Aquí está el resultado del Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador que corresponde al 1747, resultado lo verificamos 1747, 1747, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Hoy el saludo a los apostadores en Chinchina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.